Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva emisión de este Portalunce, como siempre acompañando las tardes santegueñas cada sábado. Buenas tardes, Anto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muy bien, me va muy bien, empezando este mes de octubre, muy contenta con mucho contenido aquí en Portalunce. Vamos a ver todo lo que tenemos preparado para arrancar este mes de octubre a través de estos Adelantes. Al comienzo, seguimos con la segunda entrega de Nosotros Somos, la serie que relata la vida de algunos participantes de nuestro programa de adultos mayores, PEAM. En este portal, el protagonista es Heriberto López, quien nos cuenta su experiencia en distintas actividades dentro y fuera de la universidad. En la nota de la semana, Anabel le da la bienvenida a Silvia González Collal y Marcela Taboada Eudal, quienes nos comentarán sobre el programa Nexos y nuestro evento de difusión de carreras denominado La UNCE Abre sus Puertas. Para terminar, viajamos a Los Telares, Departamento Salabina, localidad ubicada al centro sur de la provincia. Junto a mi pueblo, compartiremos un festejo religioso, la fiesta del Señor de la Paciencia. Continuamos con más Portalunce y como te lo habíamos adelantado, vamos a ver ahora la segunda entrega de este formato al que llamamos Nosotros Somos. Nosotros Somos, como habíamos comentado anteriormente, Gaby, es un formato surgido en la Universidad de Villa María que hemos podido replicar aquí en la UNCE y en otras productoras universitarias del país. Hoy vamos a conocer la historia de Heriberto López, él ha incursionado en la informática a través del PEAM, que es el Programa Educativo para Adultos Mayores, y ha podido manifestarse en sus habilidades artísticas. Vamos a conocer a Heriberto López. Heriberto López Me llamo Heriberto de Jesús López. Tengo 81 años y me dicen Berto como apodo. Vivo actualmente con mi esposa Nélida Antonia Pedano y su hijo. Hago todo, escribo cuentos, historias, poesías, acrósticos, pinto cuadros, soy letrista, trabajo en el Consejo de Médicos. Todo lo aprendí solo. Y estuve 30 años en el ejército. En el año 68 empecé a hacer karate. Llegué durante 10 años. A los 78 años entré en taekwondo. Y actualmente sigo haciendo taekwondo, con mis 81 años. 80 años, 81 años, lo que sea, nunca es tarde para aprender algo. Desde el siglo XX la población ha logrado vivir más años por los avances en las tecnologías terapéuticas. Envejecer con dignidad y asumir con orgullo la vejez es un gran reto personal que no siempre es bien acompañado por el contexto familiar y social. Resignificar el lugar de las personas mayores, permitir su reinserción productiva en la sociedad actual, recomponer lazos sociales, son algunas de las tareas que se plantean hoy los programas educativos destinados a adultos mayores de las universidades públicas. El programa de educación de adultos mayores de la Universidad Nacional de Santiago del Estero promueve vínculos intergeneracionales y estrategias de inclusión. Sus alumnos se han convertido en precursores de una nueva forma de ser mayor. Bienvenidos a Nosotros Somos. Me enteré por medio del diario y aparte me hice un comentario a mi hija que había distintos cursos en la universidad que podría hacerlo yo y me fui. Primero por curiosidad a ver qué cursos había y ahí leyendo los distintos afiches que había a la entrada del PEAM me decidí por computación que es lo que yo quería aprender. ¿Sabe por qué? Quería dejar esta máquina de escribir y aprender a escribir en la computadora y para eso tenía que aprender el manejo. Sentí un poco de miedo, de temor, de si yo podía aprender porque la computación tiene tantas ramas, tantos programas para ver. Que la profesora Andrea me mande por allá el día que van a comenzar las clases. Lo que yo sé son las enseñanzas del campo, que no se conocía diario, que no se conocía una máquina de escribir, que no se conocía teléfono, quería saber más, quería aprender más, quería perfeccionar mi ignorancia de chico. Y me fui y me inscribí en computación y con el PEAM me enseñó a ver mejor las cosas, a saber más de todo. Y esto, no sé, no digo que es lo último que voy a hacer, porque por ahí se puede presentar otra oportunidad de hacer otra cosa, bueno. Los adultos que participan de las actividades del PEAM ven a la universidad como un lugar para crecer, para seguir aprendiendo, sentirse útiles, utilizar de manera creativa el tiempo libre y practicar el diálogo generacional e intergeneracional. La universidad, como espacio que tradicionalmente alberga jóvenes en perspectiva de futuro, ¿cómo promueve el diálogo intergeneracional? ¿De qué se trata el aprendizaje en la vejez? ¿Qué rol cumplen los adultos mayores en la universidad? Sí, es cierto, en un principio sentí temor. Pensé que no podía aprender, pero enseguida me integré con el grupo, con la profesora, como si fuese, como si éramos viejos conocidos. Y con el grupo me llevo muy bien. Por ahí nos encontramos en la calle, nos saludamos como viejos amigos. Ya me llenaron el celular de Guayabas. Hay frases lindas, hay oraciones, hay cadenas de santos, pero de vez en cuando se me manda alguna película también, que a veces no vale mencionarla, pero son pícaros algunos. Y la profesora era con paciencia, nos enseñaba, nos equivocaba. La primera profesora que teníamos era Alejandra, que nos dijo, equivocándose van a aprender, practicando en su casa, si tienen computadora van a aprender, se van a equivocar mil veces, pero con paciencia, por ahí me decía, muy bien, ya está en el programa, así que te enseñe. ¿Qué estrategias se utiliza la universidad para potenciar talentos y ampliar el horizonte laboral de los adultos mayores? Las historias de Heriberto, Susana y Cielito se vuelven visibles en nuestra sociedad, ya que han logrado tener voz propia. Ellos capitalizaron su experiencia de vivir y se volvieron autogestores de su propio proceso educativo. El paso por el PEAM les permitió reinsertarse de manera productiva en la sociedad. Actualmente hago trabajo para el consejo de médicos. Yo les hago los pergaminos para ellos con letras góticas artesanales. No les gusta, hechas por computación. En mi rato de ocio practico computación de lo que aprendí en el PEAM. Con eso tengo muchas ventajas para escribir mis versos, mis poesías, mis historias, mis cuentos, acrósticos y bueno, todo tipo de historias. Después por ahí me da ganas de pintar un cuadro. Hay muchas veces busco paisajes en la computadora, paisajes argentinos. Hay paisajes hermosos en todo el mundo, pero me gustó conocerme argentino primero. El PEAM 11 representa el espacio de oportunidades donde se materializa la inclusión y el respeto por la autodeterminación. Adultos mayores que naturalizan su concepción como sujetos de derecho. Adultos felices con su condición de vejez, aprendiendo y participando en la sociedad de manera original y creativa. Esto fue Nosotros Somos. Hasta la semana próxima. Y así despedimos al segundo capítulo de este formato de Nosotros Somos y le agradecemos mucho a Heriberto López por formar parte del mismo. Nos vamos a ir a una pausa, pero antes te invitamos a ingresar a nuestra página del Facebook y a nuestro canal de YouTube, a donde subimos todas las producciones de UNCTB. Nosotros seguimos en un ratito con mucho más contenido de nuestra universidad. Tu universidad.